Felipe, Carolina, Ana, Jesús, no, Felipe no, cerro, sin miedo, sin miedo, bueno aquí para para que podamos ir avanzando, Xcode es el, bueno es el líder de programación que nos provee Apple para poder desarrollar aplicaciones, en este caso nosotros es gratuita y la podemos buscar desde el App Store, y le damos aquí a descargar, como obviamente yo ya la tengo, no es necesario, y le va a abrir este panel, este panel le permite ya, como dice, crear un nuevo proyecto, lo que vamos a hacer, clonar desde un dispositivo, o sea desde un repositorio Git, o abrir un proyecto, nosotros como en esta parte derecha de esta ventana nos provee lo que son un historial de los proyectos que estamos desarrollando, lo que hemos utilizado últimamente, pero vamos a comenzar con un nuevo proyecto de Swift, bueno, Swift a partir de esta versión, gracias a los nuevos procesadores de Apple, nos da la opción de crear aplicaciones multiplataformas, ya sea para el iPhone, iPad, iPod Touch, el Apple Watch, y ahora recientemente el Mac, Mac OS, entonces aquí nosotros tenemos varias opciones de, para poder crear aplicaciones, en este caso nos vamos a centrar en iOS, en este caso vamos a hacer una aplicación desde cero, también si queremos una aplicación basada en documentos, por ejemplo, los documentos que tienen almacenados en el iPhone, los PDF que están en la carpeta de archivos, les permite también crear un, les da como una ayuda más, o sea, preconfigura el proyecto para poder utilizarlo, si nosotros queremos crear un juego, una aplicación basada en realidad aumentada, esto, los stickers que se pueden enviar a través de iMessage, y iMessage es una aplicación que se, que se instalan dentro de los mensajes nativos de los, de los iPhone en este caso, bueno, de los dispositivos iOS, entonces vamos a hacer una más, una app, bueno, nosotros, bueno, este va a ser el nombre de nuestra aplicación, por ejemplo, el team es el, bueno, yo actualmente tengo dos, si ustedes tienen que crear una cuenta de desarrollador, ya sea gratuita o pagada, ahí más adelante en el curso vamos a ver cuáles son las diferencias de, para qué lo podemos utilizar, de lo, de lo que es, eh, los perfiles de desarrollo, en este caso yo ocupé el personal, este es un identificador de, de lo que podría ser nuestra organización, a pesar de que nosotros somos personas, vamos a ocupar, escalar, ya, y aquí viene una decisión importante, que es, hasta el año, eh, 2020, 2009, hasta el 2018, todas las aplicaciones se desarrollaban en Storyboard, que es un archivo XML, parciado, que nos proveía de un, de una, de una interfaz, eh, más completa, basada en Objective-C, adaptada en Swift, y, a partir del año pasado, eh, se implementó SwiftUI, en este curso, lo vamos a enfocar en SwiftUI, de igual forma, vamos a ver un, un repaso para poder diferenciar cuáles son los, eh, cuáles son las diferencias dentro de estas dos formas de hacer interfaces de aplicaciones, que lo vamos a dar aquí a, a, a SwiftUI, bueno, el ciclo de la aplicación, anteriormente estaba delimitado al AppDelegate, lo que se conoce, ustedes crean un nuevo proyecto en Swift, utilizan el AppDelegate para poder, eh, manejar los ciclos, por ejemplo, cuando una aplicación terminaba de compilar y comenzaba a, 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 como se dice esto, a, a, o sea, terminaba de compilar en el dispositivo y comenzaba a ejecutarse, aquí nosotros teníamos todo el control en este AppDelegate, pero, en, a partir de este año, Apple nos prohibió el, simplificar esto, y utilizar lo que es el, el ciclo de vida de la aplicación, basado en SwiftUI, y Xcode, de igual forma, nos, nos provee dos opciones para, una vez que nosotros utilizamos SwiftUI, perdón, sí o sí, nos obliga a usar Swift como lenguaje de programación, y, cuando nosotros ocupamos Storyboard, nos da las dos opciones, ya sea Swift y Object DC. Como saben, Swift es la evolución que provee, o sea, que propone Apple a Object DC para crear aplicaciones para su dispositivo. Tienen bastante diferencia, pero nosotros, como les digo, nosotros nos vamos a enfocar en Swift. En esta parte, el almacenamiento, el almacenamiento en, de información en el dispositivo, nos da la opción de utilizar CoreData, que es el framework nativo, pero, eh, más adelante también, si ustedes inician un proyecto así, de igual forma lo podemos implementar, no es una, una, una condicional que si ustedes desarrollan un proyecto, le dicen a mitad del proyecto, no, ¿sabes qué? Necesito almacenar información de contacto, información de, de la aplicación. No, no es que tengan que hacer la aplicación de cero. Solamente, esto los prepara, los, pre, pre, configura el, el proyecto para que puedan utilizarlo más fácil. Y, eh, como saben, CloudKit es la, la nube que provee Apple para su, para sus, para sus desarrollos, para, por ejemplo, eh, lo que son, eh, el almacenamiento de, de datos, de fotos, de música, video, etcétera. Eh, archivos de respaldo, de configuración, todo esto es almacenado. Por defecto, todos los usuarios que tienen un iPhone tienen cinco, cinco gigas para almacenar en la nube. Que se distribuyen en lo que son la música, los datos de configuración, de aplicaciones, archivos de, también los respaldos del dispositivo, etcétera. Entonces, si nosotros queremos manejar esto, el tema del CloudKit, para que el usuario pueda, por ejemplo, iniciar una tarea en el, o iniciar un, un, o guardar una información en el iPhone, y poder retomarlo en el iPad, o en el Mac, o en el Apple Watch, etcétera, o en el iPod Touch, lo, lo utilizaremos en el tema de CloudKit. Y los test unitarios que son para poder realizar pruebas a nuestro código. La idea es que sea, bien robusto, también vamos a hacer un repaso, ahí lo tenemos que ir viendo. Pero en este caso, vamos a iniciar un proyecto basado en SwiftUI, con el ciclo de vida de SwiftUI, de SwiftUI también, con sin core data y sin CloudKit. Le damos a siguiente, aquí nos indica dónde tenemos que almacenar nuestro proyecto, dónde vamos a almacenarlo. Y aquí está. Esto vendría siendo el panel de desarrollo, o el IDE que vendría siendo Xcode. Dentro del IDE tenemos varias configuraciones, varias opciones. Una vez que ustedes inician el curso, las primeras clases, nosotros vamos a crear una cuenta de desarrollador, para que puedan utilizar esto, que es, yendo a Xcode, Preference, y aquí van a crear una cuenta de Xcode. A pesar de que, en este caso yo tengo dos, yo voy a ocupar la personal, pero ustedes aquí pueden añadir una cuenta gratuita, que les permite usar la función, permite como, usar la función, algunas funcionalidades, perdón, de Swift, además de poder testear en el dispositivo, etcétera. Y otras diferencias que tenemos con las cuentas de pago, obviamente, que es el tema de la publicación de sus aplicaciones en la App Store. Vamos a utilizar esta. Aquí también podemos añadir las cuentas de GitLab, de GitHub, etcétera. Reconfiguración también lo vamos a ver. Y eso vendría siendo el inicial. Bueno, cuando nosotros creamos un proyecto desde cero, inicialmente nos crea este sistema de ficheros, que vendría siendo el proyecto en el cual nosotros vamos a compilar. Vamos haciendo el archivo helloapp.swift, que aquí contiene, podríamos decirlo, el controlador inicial de la aplicación. El ContentView, que es la vista inicial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, todo lo que nosotros vamos a desarrollar en la aplicación, la podemos ir haciendo aquí. Los assets, que son los recursos que vamos a utilizar dentro de la aplicación, ya sean, en este caso, archivos de imagen. Un segundo. Voy a tenerlo aquí. Nosotros solamente lo arrastramos y podemos ir tomando resolución de esto. Por ejemplo, si consideramos que la foto es demasiado chica para que no se pixele. En este caso tiene un tamaño aceptable, así que lo dejamos en 3X. Esto vendría siendo las dimensiones dependiendo del dispositivo. Por ejemplo, los dispositivos de mayor resolución de pantalla, por ejemplo, el iPad, el Mac, los iPhone 12, los Max, podríamos decirlo así. Puede ser un 11 Max, un Pro, un iPhone 11 Pro Max, etc. También toma esa resolución. Y si nosotros apuntamos solamente una imagen, lo que va a hacer internamente Xcode es escalarla hacia abajo de acuerdo al dispositivo que esté visualizando nuestra aplicación. Entonces, lo ideal sería que nosotros podamos proveer esta información. También vamos a ver algunas herramientas para poder hacerlo. Pero vamos a dejar solamente uno para poder tomar resolución. También nosotros podemos crear colores personalizados como recurso. Como vamos a ver aquí, por ejemplo, el color C. Por ejemplo, cuando nuestro dispositivo está en modo, nuestro estilo de diseño está en modo normal o cuando está en modo oscuro, podemos configurar estos colores para que cuando nosotros los utilicemos no tengamos que crear nuevamente una vez, otra vez, otra vez el color, sino que hacemos referencia a este color. ¿Cómo configuramos? Bueno, Xcode se divide en tres secciones importantes que vendría siendo la primera, que es el navegador, donde tenemos todos los archivos de recursos, las previsualizaciones y la aplicación que nosotros podamos hacer. Uno que es el, podríamos decir, la bizarra, donde podemos hacer tanto programación como también visualización de nuestro proyecto. Un segundo lo vamos a agrandar un poco. Y lo otro que es los atributos. Cada aplicación, aquí podemos configurar cada atributo de lo que nosotros estamos utilizando. En este caso, como queremos configurar un tema de un color específico, por ejemplo, yo quiero que la aplicación, cuando esté en modo normal, se vea, no sé, de un color azul, y cuando esté en modo oscuro, un segundo, un segundo, se vea un color así, de hecho, lo vamos a hacer de esta forma, un segundo, vamos a invertir, se ve así. En este panel, nosotros configuramos varios atributos como nombre, para qué dispositivo va a estar disponible, para qué tipo de apariencia, por ejemplo, para cualquier tipo de apariencia, cuando está cualquier tipo, ya sea en modo light, sea luminoso, por decirlo así, y en modo oscuro, para darle una referencia, podemos configurarlo. Si nosotros dejamos configurado un color, nosotros cada vez que llamemos al color y hagamos referencia al nombre del color, se nos va a configurar dependiendo del dispositivo, de cómo estemos desarrollando la aplicación. Este archivo, que es súper importante, que es el info.pliz, que es el archivo de configuración de nuestra app. Aquí nosotros configuramos, por ejemplo, las restricciones de red, para que la solicitud de permisos para distintos sensores del dispositivo, ya sea la cámara, el micrófono, la localización, el bluetooth, wifi, etc., todo lo configuramos aquí. Nos dan muchas opciones para poder configurarlo. Como les decía, el accesorio, el bluetooth, calendario, la cámara, los contactos, los documentos, etc. Y vamos a comenzar en esta pantalla que vendría siendo el content view, que es como les había mencionado en nuestra vista inicial. Más adelante vamos a ver la diferencia entre clases y estructura. A diferencia de SwiftUI con los Storyboard, con UIKit, que es el framework que se ocupa, SwiftUI en sí es un framework que Apple nos provee para poder desarrollar interfaces. Pero de igual forma, nosotros tenemos disponible, cuando elegimos la otra opción que lo vimos al principio, UIKit. UIKit, hasta ahora, a nivel de empresa, es más utilizado que SwiftUI porque es más escalable de desarrollos antiguos. Sin embargo, lo más nuevo que las empresas están apuntando es SwiftUI porque optimiza el tema de la velocidad de la aplicación, etc. Y ahí podemos ir viendo de que la diferencia entre la compilación y el desarrollo con visualización en tiempo real es muy distinta. Ahí también lo vamos a ir viendo más adelante en el curso. Bueno, como ustedes ven, este panel vendría siendo el código, que vendría siendo el content view. Y esto vendría siendo esta parte de aquí a la derecha del código, la previsualización en tiempo real de nuestro código. Esto fue una mejora que se implementó en iOS 13. Ya estamos en iOS 14 este año. El año pasado se implementó. Que nos permita, anteriormente nos obligaba para poder visualizar con el funcionamiento de nuestra app. Nos obligaba a compilar el proyecto. Se demoraba un par de segundos más. Pero ahora nos da la factibilidad de poder ir desarrollando y ver la previsualización en tiempo real, efectivamente. Aquí, obviamente, los distintos tipos de elementos. Que vamos teniendo, por ejemplo, todo lo referente al fichero del content view, punto sweep, diciendo este. Lo que son los commits, cuando ocupamos kit. Las ayudas referente al programa, a una variable, etc. Y esto vendría siendo que, actualmente, como no estoy seleccionando algo en específico, los atributos de la visualización. Quizás ahora escuchen el ventilador a full porque esto ocupa harto recurso. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Ya. Y aquí ya tenemos nuestra compilación en tiempo real. Hay que decir eso, que si yo ahora cambio hola, nosotros podemos visualizar aquí hola, de igual forma. En tiempo real cuando estamos programando. Y otra diferencia en que es lo que se está ocupando actualmente, como les digo, es que nosotros tenemos modificadores de entornos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos ciertos elementos, por ejemplo, una etiqueta, un label, que se reemplaza por un hola. El body vendría siendo el cuerpo de nuestra vista. Y el content view vendría siendo un contenido que en sí es una vista. Entonces, como lo podemos ir visualizando a más detalle, es que yo quiero configurar un atributo que se llama, a través del punto, por ejemplo, el font. Y ya yo quiero que sea title, o que sea large title, que vendría siendo el tamaño preconfigurado que tiene para las pantallas. De igual forma, si nosotros queremos configurar una celda en específico, o sea, una etiqueta en específico. Entonces, llamamos a un método que es custom, hacemos nombre al nombre de la fuente y le asignamos un valor. Pero de igual forma, para estandarizar los desarrollos, Apple nos provee estas opciones de los atributos que van siendo el body, cuando es un tamaño, etc. Si nosotros queremos utilizar, no sé, por ejemplo, el dale grosor. Tenemos otro atributo que vendría siendo esto. Puedo dejarlo en black. Para que se vea, lo voy a dejar como más last part title. Y tenemos varias opciones, que podemos ir preconfigurándolas con Unify. Mediante el punto, hacemos referencia a la configuración que queremos asignarle a ese atributo. El padding vendría siendo el espaciado que tiene un elemento en referencia a la vista en general, o a la vista que la contiene. ¿Qué quiere decir? Ahora, SwiftUI, como está pensado y está basado en una estructura, no permite varios elementos en una vista. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero poner nuevamente un text, que digo, hola. No, para diferenciarlo, escala. Si se dan cuenta, me crea automáticamente otra vista y no es la continuación de la vista. ¿Por qué? Porque estamos incumpliendo uno de los objetivos de SwiftUI, que es la escalabilidad del desarrollo. Las estructuras tienen un beneficio en sí, a comparación de las clases, que están optimizadas para la memoria de los dispositivos iOS. Entonces, para nosotros poder utilizar varios elementos en una vista, nosotros tenemos que rodear cada elemento con un VStack. Si nosotros queremos hacer una referencia, o sea, si queremos alinear los elementos en forma vertical, podemos hacerlo así. Un segundo. Ahí ya pueden visualizar que tenemos los dos contenidos en una sola vista. Podemos configurarlo de igual forma, o para ocupar otros atributos podemos ocupar el tema del color. El tamaño. Ahí nos da varias opciones. O sea, hay varios elementos que nosotros vamos a ir viendo más adelante, a través del curso, que podemos utilizar que sean etiquetas, cuadros de texto, imágenes, etc. De igual forma, guardé una imagen para que podamos ver cómo la podemos implementar. Bueno, este contenedor, que vendría siendo el VStack, tiene una serie de parámetros que nosotros podemos configurar para adaptarlo de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, abriendo, podemos ver el tema del alineamiento y el espaciado entre los elementos. Por ejemplo, yo quiero que sea, ya que está organizado para que sea central. Un segundo. Yo quiero que sea central. Y quiero, a través de una coma, separar otro atributo, que tenga un spacing, un espaciado. No sé, de 100 pixels. Y ahí automáticamente es el espacio para cada elemento que nosotros agreguemos. O sea, si aquí nuevamente agregamos otra etiqueta con... Otra etiqueta, no sé. Automáticamente me toma el espacio que yo le estoy indicando aquí. ¿Ya? Entonces... Estos contenedores pueden ser... Hay tres tipos de contenedores de vista. Y que eso no hemos usado. El VStack, que quiere decir un contenedor vertical. El HStack, que es horizontal. Y el ZStack, que vendría siendo... Que aquí no se va a poder visualizar. Que es cuando nosotros ponemos un elemento sobre otro. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, quiero agregar una imagen de fondo o un color de fondo. Agrego un ZStack. Luego, un elemento que esté sobre eso. Agrego otro elemento y etcétera. Entonces, esto es un VStack que estamos utilizando. Y tenemos distintos tipos de modificadores. Los modificadores vendrían siendo, como les digo, esto. Y los elementos vendrían siendo esto. Pueden identificar lo que cada vez que comience con un punto. Ya sea el font. Y tenemos variados tipos de modificadores. Por ejemplo, la línea. Si quiere que sea remarcado el color. Si quiere que sea itálica. Tenemos que esté tachado, etcétera. Ya Apple nos provee como... Eficientemente, por decirlo así. Varios modificadores que son más usados. De acuerdo a la preferencia y los desarrollos que están actualmente en la App Store. De hecho, cada actualización que está sacando Apple de Xcode. Van agregando varios modificadores. Porque, como les dije. Esta forma de desarrollar aplicaciones. En base a SwiftUI. Es súper nueva. De hecho, todavía hay elementos que no están. Por decirlo. No están incorporados nativamente en SwiftUI. Sino que tenemos que hacer referencia a UIKit. Entonces, por lo mismo cada vez que hay una mejora. Nos va apareciendo nuevos elementos. Tenemos otro elemento que vendría siendo los cuadros de texto. Los textField. En el cual nos pide lo que nosotros conocemos como un placeholder. Y un binding. ¿Qué son las variables binding? ¿Qué son las variables binding o la state? En SwiftUI. Bueno. Para dar mejor el contexto. En UIKit. Nosotros nos basamos en el desarrollo. Mediante la arquitectura de modelo vista controlador. En SwiftUI. Tenemos el. 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 La arquitectura de modelo. El. 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 Bueno A nosotros declarar una variable Bueno, nosotros podemos declarar una variable Solamente con esto Sin embargo, eso no nos permite Reactividad con lo que es la vista Entonces, al agregarle esta sentencia De hecho, el private Ni siquiera es necesario agregarlo Pero es recomendable mediante Los lineamientos de Apple Ya que así no forzamos La memoria del dispositivo Para que busque una referencia En todas las carpetas O sea, en todos los controladores de la vista Sino que Yo digo Solamente esta variable va a estar Exclusivamente para este controlador Punta Si alguien hace referencia a esto Esta variable desde otra vista No puede ser accesible Pero eso que nos permite De tener un desarrollo más fluido Y nosotros aquí Cuando creamos un text feed Un cuadro de texto Nos pide ciertos parámetros Que vendría siendo el title Que vendría siendo Que esto sería el placeholder Y el building El building Vendría siendo Nosotros vamos a linkear Esta interfaz O sea, este elemento gráfico Que es el text feed Con nuestra variable Name ¿Cómo hacemos Esta declaración? Solamente Con Perdón Con el signo peso Y el name Si nosotros refrescamos aquí Un segundo Ahí está Pedro Name Entonces cada vez que nosotros Compilemos nuestro proyecto Etcétera Y le demos Una modificación A Pedro En tiempo real Se está actualizando Nuestra variable name Por ejemplo Felipe ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una modificación Ya sea En la vista Como nos está viendo Una interfaz gráfica O En el En el modelo de datos Ya sea No sé Si nosotros creamos Una clase Una estructura Una clase de datos Que sea Que haga referencia A la edad Y ha pasado un año Se hace una modificación En el En el dato en sí O sea Automáticamente Se actualiza la vista Ese es un Un tema de De reactividad Que no Que no Que nos provee SwiftUI Aquí podemos ir Utilizando varios elementos Podemos organizarlo Podemos agregarle Nuevos atributos Y Un contenedor Puede tener Varios contenedores Siempre y cuando Respete Que El elemento Que estamos Utilizando Tenga Tener la característica De contenedor Ya sea Un VStack Un HStack Un ZStack Un ScrollView Que también podemos Implementar En nuestros proyectos Pero vamos a hacer Por ejemplo Y configurar Variados atributos De esto Por ejemplo Voy a agregar Un elemento gráfico Que es el rectángulo Voy a configurar El frame Que vendría siendo No sé Ya 200 En el height De Un pixel Para que quede Una línea Y esto Puede ser Que no sea necesario Lo otro De forma De forma De configuración De defecto Muchos Muchos Modificadores Ya tienen Un valor Preestablecido Así como Hice referencia Al frame Como pueden ver Buscar información Ya sea De un De un elemento Gráfico De una Variable De una Navegación Etcétera Entonces Ustedes Presionan La tecla Command Le dan Click Y aquí Tienen Varios 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 Opciones Para poder Ir Utilizando Si quieren Ver la definición Van a la definición Les pregunto De qué Y navegan A la definición De ese elemento Si ustedes crean Una clase Personalizada Por ejemplo La clase Usuario Donde Tienen No sé Las variables Una estructura Perdón O clase En nombre Root Teléfono Dirección Al hacer esto Les navega Automáticamente En otra Pestaña A la definición De la declaración De ese Elemento Ya sea Elemento Gráfico O ya sea Un modelo De datos O sea Aquí podemos Buscar Varias Información Por ejemplo Los atributos Desde cuándo Está disponible Para qué Para qué Para qué sistema Está disponible Etcétera Ahí lo podemos Ir viendo Vamos a ver Y yo digo Aquí Si se dan cuenta Miren Más que nada Para poder Diferenciarlo Nosotros En nuestro Controlador Inicial En nuestro Declarador Inicial De nuestro VStack Hicimos una Declaración Con Con Un espaciado De 50 Píxeles Entre elementos Pedro Si se encuentra Está muy Centrado A la derecha Está La idea De la línea Es que quede Justito Debajito Para que pueda Identificarse Que es un Cuadro De texto De igual forma También vamos a ver Cómo generar Otros formatos Pero Eso va Más enfocado El curso Pero aquí Podemos ver De que Tenemos este Espaciado Generalizado Para todos Sin embargo Si nosotros Dicimos Ya sabéis Que yo quiero Que Esa línea Y ese rectángulo Que yo creé De color Negro Este pegado Al textfield Para poder Indicar al usuario Que es un cuadro De texto Que puede 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 editar Que es lo que Tenemos que hacer Como esto Está contenido Ya En un VStack Podemos hacer Nuevamente Un VStack Abremos Llaves Cerramos Llaves Y yo le puedo Indicar Nuevamente Atributos Aquí Spacing Pixel Ahora Yo quiero Que Se ve mal Gráficamente Que Pedro Este Más a la derecha A la izquierda Le puedo Agregar Otro Proto Alignment Leading Y si Y ya Como ven A pesar De que yo Tengo A nivel Base Esta configuración Para este VStack Yo puedo Generar Un nuevo Elemento Para poder Crear Un nuevo Un nuevo Una nueva Configuración Para un elemento Que pueda Contener Ahora Como podemos Separar Lo que son Los elementos Por ejemplo Del borde Porque Pedro Está muy pegadito Podemos Hacerlo Con un mismo Modificador Que vendría Haciendo El Padding Pero Si se dan cuenta Si yo lo aplico Bajo el Textfield Me genera El Padding Bajo El Textfield Entonces La idea Sería Que al Contenedor Yo quiero Darle Un Padding Como diferenciamos Este contenedor Aquí Y ya nos Genera Un Padding ¿Cuál Es el ¿Cuál Es el Puede ser Que nosotros Podamos Tener Una interfaz Que necesitemos Un Padding A la derecha A la izquierda Pero no Superior O inferior ¿Cómo podemos Hacerlo? Agregamos Este Este Inicializador Que hacemos Por ejemplo El Padding Ya yo creo Que sea Todos No Yo creo Solamente Que sea A la Derecha Y de Diez De Diez Píxeles O Y de Igual Forma Si ustedes Ocupan Ya Un Modificador Pueden Volver A invocarlo Voy a decir Y también Quiero que me Genere A la Izquierda Entonces Respeta Dentro De los Márgenes El Espaciado Que nosotros Estamos Indicando Primero Hazme El Espaciado A la Derecha Perdón A la Izquierda Y luego El Espaciado A la Derecha Pero si nosotros Queremos Optimizar Esto Tenemos Una Opción Que es Creo Un Espaciado Horizontal En el cual Automáticamente No genera El espaciado Tanto a la Derecha Como a la Izquierda No Arriba Ni Abajo Ya Sigue Diez Una Forma Bueno Nosotros Tenemos Para ir Ordenando Este Tema El Código Tenemos Con el Command Clic Derecho Sobre La Llave Y Cuando Son Elementos De Tipo Contenedor Nos Da La Opción Del Fold Para Ahí Nos Vamos Perdiendo Vamos Organizando Un Poco Y Vamos Tener 400 Líneas Extendidas Un Puro Elemento Y Para Poder Intentar Todo Lo Código Seleccionamos Todo El Elemento Control Y Latina Y Ahí Nos Deja De Acuerdo A Cada Espaciado Ese Elemento Como 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 Segundo Que Tres Nosotros Tenemos Un Modificador Que Fue O sea Tenemos Un Elemento Perdón Que Era El Viestag Inicial Y Quizás Que Quieramos Agregar Un Botón Para Poder Realizar Una Para Poder Llamar A Una Acción Ya Sea Una Función Que Sea Por De 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 Ya Sea También Una Función Que Nosotros Hayamos Programado Necesitamos Crear Un Botón Lo Más La Fórmula Esto Un Botón Abrimos Paréntesis Y nos da Distintos Tipos De Configuración Es Más Más Fácil Para Poder Utilizar Es Como El De Action Label Que Hace Referencia A La Acción Que Nosotros Vamos Vamos A Realizar Al Al Ejecutar Al Presionar Este Botón Y Al Texto Y La Configuración Que Va A Tener Este Element En Este Caso Yo Quiero Llamar A Una Imagen De Sistema Mato Claw Claw Y Adicional A Eso Voy A Agregar Un Texto Si Se En Cuentas Por Defecto Le Da Le Da Añade Este Elemento Como Un H Stack Da La Configuración De Por Defecto Que Tiene El Botón Pero Pero Yo Puedo Decir No Si Es Que Yo Quiero Un Quiero Que Este El Icono En La Parte Superior Lo Lo Puedo Programar Así Nosotros Aquí Llamamos A Una Variable Que De Sistema Sobre Una Imagen Osea El Elemento Imagen Tiene Una Imagen De Sistema Llamada Lo Lo ¿Qué Que Decir Eso Apple Nos Provee Distintos Iconos Ya Preestablecidos También Lo Podemos A Ver Pero A Través De Esta De Esta Aplicación Que Es Gratuita Obviamente De Apple Para Desarrolladores Nos Da Distintos Tipos De De Elementos Que Nosotros Podemos Ocupar Sin cero no están libres de libres de licencia y podemos utilizarlo así en este caso llame pero voy a llamar a para que sea más más entendible sistema y aquí tenemos distintos tipos de una forma de crear un botón y aquí nosotros podemos agregar la función al persona este banco por ejemplo yo quiero que al presionar este botón me imprima hola y el valor del textil que en este caso pusimos pedro hacemos referencia a me entonces cuando nosotros compilamos nuestro proyecto la primera vez se demoró un poco en iniciar no abre nuestro simulador que está por ahí cargando cargando si le damos un segundo esto es como la empresa de telefonía por favor espere en línea una vez que nosotros llamamos al simulador en esta parte de aquí podemos utilizar podemos simular en distintos tipos de dispositivos que vendría siendo en este caso los ipod iphone ipad etcétera y si nosotros seleccionamos una aplicación multiplataforma también nos da la opción de poder simular en el mac en nuestro propio mac si se hicieron cuenta el ventilador está full preocupa de este recurso ya entonces yo voy a decir creo que está Carolina no sé si está Carolina por ahí todavía yo al presionar realiza la acción que yo declaré dentro del atributo action del botón hola colorito hola hola etcétera obviamente aquí tenemos que ir viendo cada interacción que podemos hacer con algunos elementos ahora les mostré solamente los los más básicos para poder iniciar y una forma más tratemos de ordenar un poco para que no quede tan destactalado este diseño este diseño podríamos hacerlo super capito 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 10 un espaciado de 10 cada vez que ustedes ejecutan general siempre se les pone se le se le light preview que este elemento este visualizador del dispositivo se le deja en stand by para darle prioridad al simulador entonces si ustedes quieren simular para para probar algunas funciones ya que el light preview este visualizador no siempre provee todas las herramientas necesarias que tiene el simulador por ejemplo si nosotros queremos llamar utilizar el sensor de huella o el face ID no nos permite sin embargo el simulador si nos permite simularlo entonces le puedo decir ya la escala cedro programar otro elemento que nos sirve para poder crear interfaz es el espaciado si se dan cuenta a pesar de que yo le dije ya yo quiero que la línea es en esta parte de aquí yo quiero que la línea es centrado con este espaciado puede ser que por defecto no agrupa aquí y que es lo que pasa de que puede ser de que y lo más lógico es que queramos agregar nuevo elemento o solamente poner un texto en la parte superior o inferior la forma en que nosotros una de las formas la recomendada por Apple es mediante el elemento spacer donde yo coloco el spacer me genera el el espaciado entre los elementos respetando respetando de igual forma el 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 spacing que le di como atributo al VStack pero ese spacing lo que hace es de por sí es crear una vista vacía y la añade en toda la pantalla y como nosotros tenemos la configuración aquí como un VStack automáticamente separa donde nosotros coloquemos el spacer el elemento si nosotros lo colocamos aquí o lo colocamos aquí se nos da cuenta de que queda abajo etc. y como hacemos referencia por ejemplo escala en vez que diga escala hola vamos a referencia a nombre nosotros llamamos elemento o sea a variable y constante dentro de nuestro código encerrando un backlash y entre paréntesis por ejemplo name hola pedro si nosotros por ejemplo aquí le agregamos esto es lo que me refiero es que tienen la posibilidad de desarrollar en tiempo real y mediante el arquitectura de mpbm sorry el tabalenguas que hay ahí si se dan cuenta cada vez que yo presiono esto me actualiza automáticamente la UI la vista en este caso entonces ese es un beneficio que no no que tenemos frente a UI kit que también lo vamos vamos viendo durante esta clase o sea mediante las clases del curso y eso esto esto vendría una otra forma una vez que nosotros tenemos una vista por ejemplo quisimos crear esta vista solamente para capturar el nombre del usuario para poder imprimirlo por consola quizás mostrar un modal o etcétera pero esto hace referencia a una aplicación de solamente una pantalla o sea no hay una vista de detalle no hay una vista de configuración etcétera esto es solamente una pantalla al ser una pantalla obviamente nos limita un poco la funcionalidad y la experiencia del usuario en muy pocas aplicaciones funcionales de una sola pantalla bueno nosotros como creamos un archivo de content view que tenemos referencia a todo este código de igual forma podemos crear una nueva vista que después podemos invocar como creamos esto vamos a archivo nuevo archivo find new file y aquí nos da distintos tipos de elementos que podemos utilizar el el sui el archivo en blanco de sui poco attach que es el el por decirlo así el favorito de de UIKit podemos crear también archivos de 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 test unitario también podemos crear archivos de objectdc tanto el manifiesto como la cabecera y variados tipos de archivos storyboard que eso es de UIKit vista que también es de UIKit archivos vacíos aquí nada para poder hacer referencia cuando nosotros necesitamos utilizarlo un un archivo que es el el launch screen cuando nosotros iniciamos nuestra aplicación pero como nosotros queremos hacer una utilizar varias pantallas lo que vamos a hacer vamos a hacer un archivo vamos a solicitar un archivo de suite aquí nosotros podemos darle el nombre de nuestro archivo y decirle ya yo quiero que sea detail o sea si ustedes quieren colocarle aquí detail view está bien la lo recomendable obviamente evitar el view porque al crear un archivo de suite UI view están haciendo una redundancia no es una recomendación solamente ya que no hay una restricción si ustedes quieren ponerle detail view detail o button view etcétera es un tema suyo y aquí tenemos nuevamente nuestro nuestro controlador con nuestro live preview que es el que nosotros estamos viendo ahora entonces como podemos hacer esto que un un archivo de vista nunca puede estar vacío para poder utilizarlo por ejemplo si yo quiero quisiese mostrar mientras carga la pantalla una pantalla vacía yo no puedo invocar a detail sin nada de hecho aquí el compilador automáticamente les da unas alertas no sabes que no etcétera pero no puede ser el cómputo o si perdieron algún argumento etcétera entonces en este caso vamos a hacer un 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 texto que haga referencia a Pedro pero es más que eso nosotros en este archivo detail podemos declarar declarar variables que van a ser completadas en otro controlador que esto vendría siendo reactividad por ejemplo yo en la vista del content view aquí yo ya rescato el nombre del usuario ya sea Carolina en este caso Felipe etcétera yo ya rescato ese nombre entonces al detail lo más lo más óptimo sería decir para que le voy a preguntar nuevamente el nombre del usuario sino que le voy a voy a persistir este dato no en memoria sino en ejecución este dato Pedro el nombre del usuario para poder mostrarlo aquí como título ah perfecto entonces yo declaro de igual forma una variable reactiva de state private no la declararía porque recuerden que private solamente es accesible dentro de la ejecución por ejemplo en este caso es óptimo llamarlo private porque dentro de la misma ejecución de la vista modifico tanto el modelo de datos como la UI sin embargo detail no va no va a tener un ingreso de datos entonces es recomendable dejar como state bar name user de tipo string y y lo vamos a dejar como inicializada solamente vacío entonces cuando yo haga referencia aquí el self hace referencia o sea mediante el self hace referencia a sí mismo entonces ahí podemos ver que podemos hacer al referencia perdón a la variable de tipo name user al binding por ejemplo de que si modificáramos en tiempo real al estado pero en este caso vamos a hacer solamente nombre la variable porque esa modificación no se realiza dentro de la vista sino que se realiza dentro de la vista anterior que en este caso el content view no se puede modificar aquí el name y pedro vamos a agregarle un large title bold y lo voy a agregar global en un vstack vstack para que esté para poder darle un espaciado en la parte inferior y quede agrupado parte de arriba y ya un segundo que termine de ejecutar el live preview o sea de bolsilla termino pero como aquí no tengo no tengo valor por eso que está ahí está en blanco bien nosotros podemos asumir o crear varias vistas y y dejarles la funcionalidad de cada vista de cada elemento en dicha vista por ejemplo yo quiero crear una función puede crear una función que tome las variables por ejemplo el name user etcétera esto lo puedo ver declarar aquí pero va a llegar el momento que vamos a ver lo que son las aplicaciones complejas en SwiftUI claro que nosotros vamos a querer eh utilizar ese elemento detail si me dan un segundo porque command b si nos con command b nosotros hacemos una pre pre compilación para que quede disponible puede ser de hecho para poder diferenciarlo si me dan un segundo voy a inglobar todo esto en un color Z tag tag un segundo colon blue ya más que una para poder diferenciarlo entonces nuestro en nuestro en nuestro content view verdad ahí tuvo un pequeño elapso nosotros ya tenemos un desarrollo aquí ya establecido sin embargo puede ser que aquí podemos tener queremos utilizar esta vista detail y cómo hacemos esta vamos a parar un poco la ejecución para que no se demore tanto cómo podemos hacer esto utilizar ese elemento detail aquí tenemos la spacer vamos a decir que yo quiero utilizar el elemento detail abro en paréntesis y les va a pedir en este caso el name user ustedes lo pueden crear vacío porque porque nosotros cuando creamos esto creamos ya le dimos un valor a este a este tributo de esta estructura en este caso va a estar vacío si yo aquí le pongo daniel me ejecuto aquí daniel voy a poner un foregram ese es un otro atributo para cambiar el color de la fuente si ustedes se dan cuenta si ustedes se dan cuenta yo aquí le puse daniel pero si se dan cuenta el el atributo ya está ya está configurado como como nosotros lo tenemos por defecto entonces si nosotros creamos una vista quizás una celda que vamos a utilizar o una o un cuadro de texto o una pantalla de detalle que lo vamos a ocupar en varias partes nosotros creamos solamente una pantalla en detalle y luego la invocamos aquí ahora si se dan cuenta aquí el detail nos da la opción de también poner el name user aquí podríamos hacer referencia a self que estamos haciendo referencia a nuestro propio controlador en este caso el content view name pedro a pesar de que yo aquí tengo configurado como daniel y si yo ejecuto esto un segundo le coloco Juan va a mantener el como se puede decir el valor el valor de pedro por qué porque esta variable está declarada como una variable de estado no como un binding no es como el cuando nosotros creamos el el text field esto está declarado como si ustedes se dieron cuenta como un binding que hace referencia a una variable que tiene reactividad entonces si yo digo ya yo quiero que utilizar que esta vista se me vaya a actualizar nosotros tenemos que configurar nuestra vista inicial que no sea un 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 state sino que sea un binding sin valor sin valor más que nada al dejar un binding generalmente perdemos perdemos o sea hay una forma de dejarlo para tener disponible esta variable o sea esta vista pero cuando ocupamos los binding desgraciadamente de forma inicial perdemos la visualización en tiempo real entonces ahí siempre nos va a arrojar un error de que necesita un binding para generar el nombre etcétera etcétera y si nosotros más adelante tratamos de hacer tratamos de utilizar nuestro elemento nuestro detail si no 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 ahí aquí o ve no aquí ya Hay un problema de ejecución En el segundo vamos a dejar este detail Donde estaba mejor Y después Después que creamos una Interfase sólida Vamos a conectar todos los controladores Algo pasó por aquí ¿Qué le dio? Y si se dan cuenta Cada vez que Ah, perdón Cada vez que ustedes tengan Un problema Ya sea de error de código De igual forma el Live Preview Les va a avisar Como se dieron cuenta Yo había dejado Este carácter que es para los binding Y el compilador no me deja, no me deja, no me deja Le da la opción de reintentar O también les puede dar un diagnóstico No se puede convertir De un tipo binding A un tipo string Entonces Al solucionar eso Ya nos va La opción de crear Utilizar varias vistas Dentro de una misma vista Quizás Al inicio No encuentre mucho sentido Separar las vistas Pero Es muy útil Para Una vez que uno le da las variables Puede invocarlas Para hacer aplicaciones complejas Que se O sea Aplicaciones complejas Se denomina En sí Cuando Tienen reactividad Reactividad Y tienen Múltiples Vistas Una Un contenedor En sí Un contenedor Y una vista En este caso El content view Entonces Todo eso No lo vamos a ver nosotros En detalle En En el curso Pero la idea es que ya pudiesen Ya pudieron en su momento Ahora Ver cómo se comporta Cómo Cómo añadir Elementos gráficos Elementos de interacción Espaciado También Cómo utilizar Varias vistas Dentro de una De un mismo Contenedor También vamos a ver En En el curso Ahora hay más que una Para cerrar Lo que son Los pasos Para El almacenamiento En el dispositivo Creo también Está Está visto El tema De la publicación De aplicaciones En el App Store Para eso Vamos a necesitar Una cuenta Una cuenta pagada Que para este curso Vamos a utilizar la mía Así que si tienen Una buena idea Avísenme Avísenme Y la vamos a ir viendo Vamos a ver También Desarrollo seguro Para poder Cómo almacenar Correctamente Datos de usuario Dentro de nuestra App Seguro Ya sea El cifrado De datos Cómo utilizar Servicio Cómo limitar Las conexiones De Las conexiones De red Cómo parciar Dato De De API Ya sea de Ya sea de Nuestro propio Servidor Que vendría Haciendo iCloud Que es por defecto O también De API De tercero O sea Servicios API Red Y De ahí vamos Como les digo Paso a paso Ir descubriendo Cómo Ir desarrollando Aplicaciones Más Más Complejas Con nuevos Elementos Gráficos Y Que a la larga Vamos Van a poder utilizar En sus desarrollos Y también complementar Con lo que ya saben Bueno Eso No sé si Felipe está por ahí O estoy hablando Solo Sí No No Mauricio Aquí estoy Muchas gracias Por la información Gracias a todos Por conectarse Ahí Carolina Levantó la mano Bueno Antes De pasar A la ronda De preguntas Chicos Quiero mostrarles Un poco Lo que tenemos Para En nuestra Campaña De Navidad En la cual Estamos Bueno Voy a compartir Pantalla Para que Para que Entiendan Un poco De lo que Estoy compartiéndoles Bueno Como Escalava Academy Esta Esta Navidad Decidimos lanzar Una campaña De Regala Y regala De conocimiento A través de Un pack Navideño Y bueno Dejar Dejar El curso Prácticamente Se ve La pantalla Mauricio Si 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 Se ve Super Bueno Todos nuestros Cursos Se encuentran Con un 70% De descuento La cual Bueno Ahí les voy a compartir El link Con toda la información Donde van a poder Encontrar los cursos Y lo pueden comprar Directamente Desde el país Que se encuentre A nivel LATAM Aquí En Esta En esta En este link Van a encontrar El curso Las herramientas Que utilizamos Para Para realizar Los cursos Y bueno Todo lo que Lo que se requiere Especialmente Para Para hacer el curso Y certificarse Por otro lado Tenemos Esta Esta promoción De Arma Tu Package Navideño En el cual Puedes comprar Tres cursos Por 100.000 pesos Chilenos Y en este caso Para la gente De afuera de Chile Por 130 dólares O sea Son tres cursos Por 130 dólares O 100.000 pesos Y también Directamente De esta página Pueden revisar La ruta De aprendizaje En la cual Ustedes se pueden Especializar Ya sea En front En devops En full stack Java Javascript Y Y nada Pueden ver Los ciclos También del curso Que sé Que Estamos realizando Este primer trimestre Del año En este caso Marzo O sea Enero Marzo Y julio Y Bueno Aquí les voy a compartir Lo que estén interesados Les voy a compartir Este link Este link Directo De navidad Y el link En el caso Que quieran Comprar Directamente O ver Primero El curso Les voy a dejar Acá Este primer link Y este segundo Y que alguien Si se quieren Inscribir Pueden comprar Directamente Con su moneda Del país Por Paypal Hicimos una actualización En la página En donde Ya se puede Ya pueden comprar Directamente Con la moneda De su país Así que Pueden comprar Directamente Desde este link Que les voy a compartir Ahora Este segundo link Y nada Les dejo Mis datos Mis datos De Les voy a dejar Mis datos De correo Y Whatsapp Para que Cualquier duda Que tengan Me la hagan llegar Así que Nada Motívense Creo que Una buena oportunidad Para Escarar los conocimientos Como les cuento Y recapitulando Estamos con el 70% De descuento Por un curso Y si quieren Tomar tres cursos Está a 100.000 pesos Ingresando A los links Que les envié Directamente Al chat Así que Ahora Les comparto En un momento Mis datos Mi correo Y mi Whatsapp Para que Cualquier duda Que tengan Me puedan hablar Y bueno Ahí estamos Comunicándonos Así que Nada Eso Mauricio Muchas gracias Por la información Gracias a todos Por conectarse Y ahora Podemos pasar A la ronda De preguntas Y Carolina Creo que Levantó la mano Cuéntenme Nomás Chiquillos Háganme Muele 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 Hola 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 ¿Qué tal ¿Cómo estás? Sí Tenía una Pregunta Más que nada Para Para lo que es El estilo Y lo que estabas Explicando Cerca de SwiftUI Me estaba Preguntando Si es que Por ejemplo Al momento De poner un text Field Si se le podría Poner un estilo Para que ocupe Solamente El 60% De la pantalla O algo así Trabajar más que nada Con porcentajes Porque Vi que El text field Es Este Abarcaba Toda Todo el Wide De la pantalla Y entonces Es que se podría Achicar No solamente Ponerle Digamos Wide Estáticos Como 200 100 Sino más que nada Como para que Se vaya Resize Escalando 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 Dependiendo Del celular Que tenga Sí Mira Tenemos Un Bueno En Si lo hay Nos dieron Una Una herramienta Que es Que nos permite Medir la pantalla Así nosotros Tenemos La referencia De decir Ya por ejemplo Estás visualizando En modo vertical A Perdon A 380 Píxeles Y Sobre eso Ya puedes Hacer Referencia A ese Atributo Que luego Te da Es decir Ya yo quiero Que El White Del text Sea Un 60% Del tamaño De la pantalla Lo podemos hacer Rapidito Mientras tanto No sé si los chiles Tienen Otra pregunta Para avanzar Voy a tratar De ¿Se ve Mi pantalla? ¿Pregunta? Pueden escribir Por el chat También Que no Levantar El micro Bueno Aquí con este Con este Elemento Nos permite Medir la pantalla Entonces Vamos a decir Y Lo que Que está Por aquí Por aquí Le voy a Segurar Frame No sé Para Se Sí Sí Bien Es El E en este video en este video le puedo ir mirando puedes medir la pantalla en esta pantalla en esta pantalla 30% etc con ese con ese claro con esa variable que te va ese contenedor de geometry reading ya tienes el tamaño de la pantalla para poder hacer los cálculos y hacer la referencia bueno, creo que dividió en 40% ahí, mira yo callo Arthur Swift, pero las matemáticas no son mucho novios, así que ahí tenés que captar tú la 40 dividido en 100 pero con ese, como te digo, con ese elemento ya puedes añadir el tema de la como como se dice las constraints anteriormente se llamaban ¿ok? no sé si alguien más tiene otra pregunta o si quedaste clara claro Carolina para si tiene otra duda ah, sí cuenta, cuenta gracias por esta parte también tenía otra duda en cuanto a la imagen bueno supongo que también se puede aplicar digamos si generaron una view así como como lo que hiciste con con ese fondo azul y repetirlo digamos para que se repita o bueno que se formen elementos de como una lista o algo algo similar ¿no? por ejemplo si digamos yo quiero mostrar una lista de de productos o no sé nombres o personas entonces de repente podría generar una vista para cada persona con un nombre con un nombre con su imagen y ahí podría utilizar como varias cosas de diseño sí claro y ponerlo dentro de una lista para que eso se repita ¿verdad? eh tenemos otro por el tiempo tenemos muchos elementos pero tenemos otro elemento que se te escucha mal Mauricio ah ahí aló ahí sí ahora sí gracias si te das cuenta Carolina ahí ya tengo una lista volví a fallar de nuevo el audio oh eso dormí no sé que no sé qué pasa ahí 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 ¿se escucha bien? ahí sí vale mira si te das cuenta Carolina si tú quisieras por ejemplo aquí tiene un panel de usuarios en este caso vamos a olvidar un poco las líneas más que nada el elemento lista te lista elementos dentro de ella en este caso ponte tú que quieras agregar una una imagen como un logo que hay un elemento el que quiere ir lo que sea lo que sea lo que sea es que es importante que en este caso termina con el margen de el margen ahí entonces el lleno el el margen se te escucha muy bajo mira si te da puedes ir a un lugar y ahí puedes generar como una una lista de imagen de perfil por ejemplo en este caso puse esta imagen que fue una de lo que añadí al principio junto con su nombre y ahí obviamente tú después puedes agregar no sé, más elementos otro texto texto etc pero ya englobando en la lista lo que te hace por ejemplo si nosotros ocupamos servicios vez que tiene lista de usuarios con la lista lo podemos mostrar aquí y te hace todo lo que es la para que quede disponible o sea si tienes 5.000 archivos 5.000 usuarios automáticamente te llega el nombre de Scrooge View y termina la primera termina la segunda etc pero eso sería como una forma para poder tener una vista el panel de usuarios de productos como ¿sí? ¿alguna duda chiquillo? ¿sí? ¿sí? sí, creo que más o menos he entendido como que estaba sí el audio estaba un poco medio extraño pero sí sin querer entender ajá, gracias y tenía otra duda bueno he estado viendo desde hace tiempo un poco hacer y también de SwiftInger y vi que había de la base de datos que encontraste en un principio para el momento de la creación se podía escoger DataCore para para el almacenaje de datos así de forma local ¿sí? no sé si es que también vi que había Real Real me parece que se llama y no sé si es que entre los dos cuál me convendría usar mi aplicativo si digamos que yo quisiera desarrollar un aplicativo y y generar con esto la base de datos de igual forma Real que es un framework de tercero es bueno pero yo siempre recomiendo Core Data Core Data ¿sí? más que nada porque uno al ser nativo al ser un framework nativo te olvidas del tema de actualizaciones ya ya sufrió con Real que bueno con Real que ayer 10 ayer 10 ocurrió un cambio bastante y y como Real no se actualizó estuve parado 7 meses con una aplicación y de ahí decidí siempre un punto nativo el Core Data es tanto en almacenamiento con en el dispositivo como también en Cloud Kit que es el IP un punto de dispositivo tiene almacenado tu lista de compras lo tienes almacenado ahí perfecto todo bien pero después lo quieres retomar en el iPad uno que hace todo es esa por eso recomiendo siempre ocupar el Core Data sobre RIA aquí gracias muchas gracias no de nada para eso estamos no sé si alguien más chiquillo o estaríamos creo que ya no hay más preguntas Fabricio ya bueno muchas gracias chicos a todos por participar en esta Masterclass ojalá como dijo Felipe nuestro agente comercial estrella se interesen conozcan un poco la escuela se inician su carrera o adquieran nuevos conocimientos nosotros estamos aquí tenemos varias herramientas para poder asistirlo no van a estar votados en el sentido si tienen alguna duda y eso muchas gracias por la asistencia chiquillo gracias Mauricio gracias a todos por conectarse que tengan un lindo fin de semana muchas gracias que estén todos bien chau chau chicos chau chau